La semana política que termina nos puso de nuevo en pantalla la escena del hundimiento del Titanic Constitucional. Así como lo escucha, todos quienes se han subido a pilotear el proceso para escribir la nueva Constitución chilena han naufragado indefectiblemente. Si la versión anterior del naufragio fue emotiva, en esta ya no hubo ni orquesta, el público no se emocionó y ya se discute, incluso, si no sería mejor hundir el barco antes para no tener que esperar a ver cómo se hace bolsa contra el iceberg. Pero, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? El 2019 el régimen se vio tambalear. Mire, se lo diré en palabras de un choro de Franklin. La casta transpiró frío. Amplios dominadores del juego, los chilenos volvieron a sentir la falta de un 9 de área, un honorín holanda, un Oscar Fabiani, que pudieran expresar en el marcador el baile que estaban dando en la cancha. Sin eso, terminaron por diluirse. Si hay una ley que conocemos bien, es esa que dice los goles que no se hicieron en el arco contrario terminan siendo marcados en el propio. Así, sin mucha técnica, pero conocedora del oficio, la casta asestó un golazo, totalmente fuera de juego, en forma de proceso constitucional, logrando entusiasmar a un sector de quienes estaban en las calles, los del 38. Y terminó, a último minuto, firmando el agónico empate. Hubo mucho lenguaje inclusivo, guitarreos, lentes de Allende, disfraces de pueblos originarios, rituales a la Pachamama incluida, pero el proceso no prendió. Los presos políticos seguían en las cárceles y los victimarios se paseaban impunes. Don Luis Santibáñez y Don Luis Álamos, que en paz descansen, compartían la idea de que lo que abunda por estas tierras son los vendedores de derrotas. Como los tiempos pintaban bien, estos personajes salieron a contarnos que el triunfo del rechazo no significaba que la población rechazara al régimen por entero, ni que el gran hecho nuevo era que esa población se negaba a tragar otra rueda de carreta. No. Lo que pasaba, nos indicaban nuestros analistas, es que los chilenos se habían puesto neoliberales. Así como le cuento, neoliberales, endeudados, muriendo en lista de espera, juntando dinero en rifas para el tratamiento del hijo, pero neoliberales. Esta brillante conclusión volvió a reafirmarse una vez que se vieron los resultados de la elección de los nuevos consejeros constitucionales y el consiguiente triunfo a lo campeón de republicanos. Nuestros profetas de la derrota, ni cortos ni perezosos, doblaron entonces la apuesta. No, no solo neoliberales, una importante parte de la población era, además de neoliberal, fascista. Así, este nuevo plebiscito iba a ser ganado por abrumadora mayoría y la constitución que de ahí saliera sería una que pondría a llorar de emoción al mismísimo Guzmán abrazado con Franco. Republicanos, como no, puso a trabajar a lo mejor de su equipo de estrategas. Liderados por el profe Silva, se dieron a la tarea de escribir la nueva constitución del Reich, la que esa mayoría pedía a gritos, el sueño húmedo del Tata. Y se pusieron manos a la obra. Una norma para liberar a los torturadores, violadores y asesinos de Punta Peuco. Otras para asegurar la privatización de servicios, bienes y recursos públicos. Otras para proteger a las AFP, las ISAPRES, eliminar el derecho a huelga. Y, ¿por qué no? Privatizar Codelco. Total, por fin, eran mayoría. Los tiempos anunciados por los profetas de la derrota habían llegado. El Chile mayoritario, neoliberal y filofascista les aplaudiría a rabiar. Pero no, no hubo aplausos. El público hace rato se había retirado del estadio. Solo quedaban las barras a lo coreano. Los influencers a pago, los pinganillas como pato malo, con sus trifulcas para la tele. Pero, ¿y los chilenos? Esos hace rato les habían dado la espalda. Así como les habían rechazado el primer tongo, se disponían a rechazar el segundo. Nada había cambiado. Los agoreros habían de nuevo mostrado una vez más lo perdido que andaban en sus pronósticos. Para evitar el bochorno, ahora en los pasillos de Palacio y en el Congreso estudian la posibilidad de hundir al Titanic antes de tiempo. Haciendo uso de los quórums, estudian declarar que no hubo humo blanco. Que no se preocupen. Que sigan trabajando tranquilos. Que no habrá plebiscito. Que de ahí les avisan. Como si se tratara de el teatro del absurdo, la elite balbucea explicaciones, trata de mostrarse en control, maneja sus títeres y organiza actos de apoyo, pero nadie le da bola. En el Chile Real, profesores y trabajadores de la salud preparan movilizaciones. Pobladores en Tomas preparan la defensa de su vivienda y la de su familia. El pueblo mapuche resiste a los montajes y la represión enviada por el gobierno de Volteretas Boric junto a la nieta de Allende. Todo comienza a mostrar signos de vida nuevamente. Si ponen atención, aunque el estadio sigue vacío, se comienza a escuchar a un débil, un cantito que baja de la galería y el aire pareciera que comienza a tomar colores de octubre. Espero les haya gustado. Este es mi primer reporte. Los dejo cordialmente invitados para que en una semana más volvamos a darle una vuelta más a la semana política. Cuídese, tome sus medicamentos a tiempo. Si está mareado, no conduzca. Camine derechito por la vereda de los libres y que la suerte le sonría.